Esto es Berk. Está a 12 días al norte de Calvario y algunos grados al sur de Muere de Frío. Está ubicado justo sobre el meridiano de la tristeza. Mi pueblo, en una palabra, tenaz. Ha estado aquí por siete generaciones, pero todas las casas son nuevas. Tenemos pesca, caza y una encantadora vista del atardecer. El único problema son las pestes. Verán, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos, pero aquí hay... dragones. Icky-wake. Icky-wakey-wake. Icky-wakey-wakey. Never! Here it comes! ¡Gracias! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡No! La única ventaja aquí son las mascotas. Mientras otros tienen un poni o loro, aquí hay dragones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!